Y esto es un cuello del suelo ¿Por qué lloré así? Si cuando tú te fuiste no pensaste en mí Tú me dijiste adiós sonriendo y yo partí Dijiste que era blanco lo que yo te di ¿Por qué lloré así? En el juego del amor yo no fui desleal Jugaste haciendo trampas, haciéndome tan mal Y me dejaste al borde de un abismo Con tu egoísmo Y ahora llora Pidiendo por volver de cualquier forma No sabe que aquí dentro de mi pecho Existen marcas de su abandono Que quita el sueño Y ahora llora No sé si está llorando de verdad Dice que está muriendo de nostalgia Amar así Mejor al fin Que tener su amor por piedad Lloras por volver Y lo pienses Te lo digo yo Porque lloré así En el juego del amor yo no fui desleal Jugaste haciendo trampas, haciéndome tan mal Y me dejaste al borde de un abismo Con tu egoísmo Con tu egoísmo Y ahora llora Y ahora llora No sé si está llorando de nostalgia Amar así Mejor al fin Que tener su amor por piedad Y ahora llora Pidiendo por volver de cualquier forma No sabe que aquí dentro de mi pecho Existen marcas de su abandono Que quita el sueño Y ahora llora No sé si está llorando de verdad Dice que está moviendo de nostalgia Amar así mejor al fin Que tener su amor por piedad Porque llora así Podrás encontrar Quien te llene de rosas Quien quiera tenerte No metiéndote cosas Podrán ofrecerte calor Queriendo que olvides mi amor Pero sabes bien Eso es imposible porque fui el mejor Podrán preguntarte Mil noches a solas Que tenías ayer Que no tienes ahora Es que yo te di mi pasión Y el trat de enseñar el amor Por eso seré el único dueño de tu corazón Nada ni nadie en el mundo Hará que te olvides de mí Porque yo he sido en tu vida Porque yo he sido en tu vida La razón de ser feliz Nadie Nadie Quien te asima yo Nadie Porque te vi lo mejor Es un placer Es que yo te di mi pasión Mientras te enseñar el amor Por eso seré el único dueño de tu corazón Nada ni nadie en el mundo Hará que te olvides de mí Porque yo he sido en tu vida La razón de ser feliz Nadie Nadie Podrá tener tu amor Nadie Mientras iba yo Nadie Porque te di lo mejor Nada ni nadie en el mundo hará que te olvides de mí Porque yo he sido en tu vida la razón de ser feliz Nadie podrá tener tu amor, nadie mientras iba yo Nadie porque te guido mejor Nada ni nadie en el mundo hará que te olvides de mí Porque yo he sido en tu vida la razón de ser feliz Nadie podrá tener tu amor, nadie mientras iba yo Nadie porque te di lo mejor Nadie podrá tener tu amor, nadie te dará el corazón Porque te di lo mejor Y para el cirujano de moda, Gustavo Riaño Para Edgardo Stevenson y TR Producciones ¡Adiós! Aunque a veces porcelosa no te quiero Aunque a veces no me entiendas ni te entiendo Eres tú lo más perfecto, lo más lindo que yo tengo Aunque peleemos tú eres todo lo que necesita la luz de mis ojos Aunque peleemos siempre vuelvo a buscar mi abrigo Esa ya quien quiero Porque eres mi celos hermosa y aunque peleemos no te cambiaré por otra Y si me vuelvo a enamorar, ser otra vez de ti Mi celos hermosa, mi celos hermosa Mi celos hermosa, me celas sin hacerte nada Porque mi amor te pertenece, te lo digo yo Me celos hermosa, mi celos hermosa, mi celos hermosa Eres mi celos hermosa y aunque peleemos no te cambiaré por otra Y si me vuelvo a enamorar, ser otra vez de ti, mi celos hermosa Y aunque nos esperen mil batallas Por cosas pequeñas no terminaremos Por grandes que sea, nunca morirá Este amor natural Mi celos hermosa y aunque peleemos no te cambiaré por otra Ay, mis celos hermosa Ay, mis celos hermosa Ay, mis celos hermosa A esa que tú sueles ofender, supo darme más que tú, eras mi mujer Y aunque a ella la llamas por otro nombre, de ella soy su hombre y hoy ella es mi mujer Porque les mientes y te vendes como víctima inocente, sabiendo que me tratabas como nada ante la gente Y en cambio yo no a ti Porque les mientes y te vendes como víctima inocente, sabiendo que me tratabas como nada ante la gente Y en cambio yo no a ti Yo que le pedí hasta el viento, que algún día valoraras mi amor Tú mataste sentimiento, me cansé de la tristeza y el dolor Uy ya todo es diferente, tengo alguien que valora y que comprende lo que sufre un corazón Alguien que no busca, que no justifica, que no busca excusas Alguien que te aboga para encontrar la solución Porque les mientes y te vendes como víctima inocente, sabiendo que me tratabas como nada ante la gente En cambio yo no a ti Porque les mientes y te vendes como víctima inocente, sabiendo que me tratabas como nada ante la gente En cambio yo no a ti En cambio yo no a ti Sé bien que pensabas que sin ti no era nada Te mueres por dentro al saber que no es así Te creas perfecta pero estás equivocada Y hoy existe alguien que me puede hacer feliz Hoy ya todo es diferente, tengo alguien que valora y que comprende lo que sufre un corazón Alguien que no busca, que no justifica, que no busca excusas Alguien que te aboga para encontrar la solución En cambio tú a nadie le cuentas la verdad Porque les mientes y te vendes como víctima inocente Sabiendo que me tratabas como nada ante la gente En cambio yo no a ti Porque les mientes y te vendes como víctima inocente Sabiendo que me tratabas como nada ante la gente En cambio yo no a ti En cambio yo no a ti Esta canción es para todos los enamorados Que no son correspondidos Los dueños del swing Románticamente Diferente Por qué no te besé en el alma cuando aún podía Por qué no te abracé a la vida cuando la tenía Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía Y yo que no sabía El daño que me hacía Como es que nunca me fijé que ya no sonreía Y que antes de apagar la luz ya nada me decías Y aquel amor se te escapó Que había llegado el día Que ya no me sentías Que ya ni te dolía Me dediqué a perderte Y me ausente en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me cerré en mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí que ya mirabas diferente Y me dediqué a perderte Y me dediqué a perderte Y el creyente de los enamorados Fue que nunca me fijé Que ya no había tiempo Que no pude comprender Lo que hasta ahora entiendo Que fuiste todo para mí Y que yo estaba ciego Y te dejé para luego Este maldito ego Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Y me ausente en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me cerré en mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Y esa manito viene arriba Y esa manito viene arriba Díselo Palmas arriba El grito para el negro ¡Bumbia no más! El número uno del país Como tiene que ser en el luna mar Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Me dediqué a no verte Y me encerré en mi mundo Y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí Que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte amor Me dediqué a perderte Esta canción es para ti Con todo mi corazón Tienes razón Las palabras no resuelven muchas cosas Pero es lo mejor Debemos conversar Al final Nuestro caso no es distinto De otros casos que acabaron mal Y debo confesar Que aunque he sufrido ya Las noches que no estés Sufriré aún más Necesito urgente Que tú sepas de mis sentimientos Llego a casa y no te veo Siento ganas de salir corriendo Siento que la soledad Y el silencio me abrazan Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor No pasa No pasa Todo pasa Todo pasa Solo queda Tu recuerdo Al final Nuestro caso no es distinto De otros casos que acabaron mal Y debo confesar Que aunque he sufrido ya Las noches que no estés Sufriré aún más Necesito urgente Que tú sepas de mis sentimientos Llego a casa No te veo Y tengo ganas De salir corriendo Siento que la soledad Y el silencio me abrazan Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor No pasa Necesito urgente Que tú sepas de mis sentimientos Llego a casa y no te veo Y tengo ganas De salir corriendo Siento que la soledad Y el silencio me abrazan Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor No pasa Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor No pasa 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 Y nobra